... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de los informativos de TG7. Gracias señores por su compañía en este espacio de noticias. Es miércoles 26 de marzo, comenzamos con titulares. Mañana 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y ya se ha conocido que la tradicional ofrenda floral al monumento de Isidoro Márquez en la plaza del Padre Suárez se va a llevar a cabo una vez más. La representación durante el fin de semana de la obra La Casa de los Siete Balcones en Elisabel la Católica completará los actos conmemorativos. Universitarios y estudiantes de secundaria se han manifestado en contra de la reforma de la ley educativa y especialmente por las altas tasas que la Universidad de Granada impone para obtener el certificado B1 de una lengua extranjera imprescindible para acceder a determinados grados y másters. Literatura y buen café se dan la mano en Granada en un nuevo concepto de cafetería en la que se puede degustar el mejor cappuccino italiano mientras se disfruta de una buena lectura. Nos acercamos hasta este curioso establecimiento y se lo mostramos. El área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Granada ha presentado el segundo concurso de hip-hop y breakdance, ritmos caribeños y bailes de salón. Un concurso que tiene lugar en el Salón Municipal Beiro durante los próximos tres fines de semana y en el que participarán bailarines aficionados desde los seis años. El certamen que tuvo un gran éxito en su primera edición espera contar con el respaldo de los granadinos que aún están a tiempo de inscribirse. Nosotros se puso como idea una serie de bailes y tengo que decir que hoy han aumentado. Fue un gran éxito, pero lo han aumentado. De tal manera que hemos tenido incluso que ampliar concursos y sobre todo categorías. Porque podemos decir que desde un niño de seis años hasta 14, que sería infantil, de 15 a 25 juvenis y de adultos de 26 a 49 y senios de 50 hacia adelante, tenemos participantes ya escritos. Como cada año, el Día Mundial del Teatro se ha convertido en una tradición en la que se honra al actor Isidoro Maíquez con una ofrenda floral en su monumento en la Plaza del Padre Suárez. Además de este acto, los días 28 y 29 de marzo se representará en el Teatro Municipal Isabel la Católica la obra teatral La Casa de los Siete Balcones, de Alejandro Casona. Queremos compartir con vosotros un día que para nosotros también es muy importante, que es el Día Mundial del Teatro, el día que la UNESCO quiere dedicar a todas las personas que aman el teatro y que tienen en el teatro su manera de entender la cultura y su manera de compartir con los demás ese amor por la cultura. La cuarta edición de las Jornadas Japón en Granada tendrá lugar desde el próximo día 31 de marzo y se extenderá hasta el día 6 de abril. Unas jornadas organizadas por la Asociación Crossover cuenta con el apoyo de la Universidad de Granada así como el Ayuntamiento de la Capital y el Organismo Provincial. Durante estos días habrá una ruta gastronómica de tapas japonesas, la instalación de un mercado tradicional japonés y más de 30 talleres y charlas gratuitas. Aprovechando que se están llevando a cabo la celebración de los 400 años de relaciones entre España y Japón, pues tanto la universidad que se ha sumado a la celebración como Crossover han ampliado las actividades porque yo creo que, como decía al principio, a Granada le gusta Japón y le gusta todo lo relacionado con la cultura japonesa y el país del sol naciente. Y el Partido Socialista ha presentado una moción relacionada con el apoyo al sector de la peluquería que se ha visto afectado con el incremento del tipo impositivo. El portavoz del PSOE en el consistorio, Francisco Cuenca, ha señalado que este planteamiento cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales y solicita que se apoye a este importante sector productivo. Que tengo constancia de que va a tener el apoyo, el respaldo, esta iniciativa socialista del resto de los grupos políticos. Pero ahora hay que pasar a los hechos. No vale con quedarse en un conjunto de buenas intenciones, en una suma de voluntades. Por su parte, el portavoz de la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha hablado sobre el plan económico financiero que se aprobará en el pleno del próximo viernes. Desde Izquierda Unidad creen que este plan de ajuste afectará a la carga impositiva a partir de 2015 con un catastrazo que aumentará la presión fiscal. La sombra del catastrazo sigue pendiente sobre la ciudad de Granada, sobre las cuentas municipales y es más, con ese catastrazo y ese aumento de ingresos es como prevé el gobierno municipal ir apurando las cuentas hasta el 2015, aumentando en 5 millones de euros de ingresos. Por el contrario, el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, ha tranquilizado a los granadinos señalando que solo afectará a los defraudadores esta regularización. Lo que hay en la medida del nuevo plan económico financiero es una regularización de justicia tributaria que aquellos vecinos que tengan declarado su bienes inmuebles por unos metros cuadrados que no son los que realmente son, pues que paguen el IBI y que tienen que pagar igual que pagamos todos. No hay una revalorización del catastro. De hecho, hemos dado ejemplo a este equipo de gobierno de que llevamos tres años consecutivos con el IBI congelado. Y por su parte, UPyD ha hablado sobre el servicio de transporte. Maite Olaya ha hablado sobre la modificación de las líneas del transporte público y ha solicitado la recuperación de la línea 13, una línea que cree fundamental para la ciudad. Están eliminando líneas de transporte. En concreto, se pretende eliminar la línea 13, que es la que lleva al cementerio, que además da servicio a la gente que vive tanto en la carretera de la sierra como en el barranco del abogado. Y en ese sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, ha señalado que el nuevo plan de movilidad busca modernizar la ciudad y ha explicado que los usuarios del transporte público podrán seguir conectados con el cementerio. Lo que se va a hacer básicamente es trasladar la parada inicial de partida de esta línea, del edificio Zeida, donde está ahora en Puerta Real, a la plaza Isabel la Católica. Las dos son plazas muy bien conectadas en el centro de la ciudad. Yo creo que no es bueno que una apuesta tan importante y que es un hecho histórico en la regulación del transporte público de nuestra ciudad encuentre zancadillas por parte de los equipos de la oposición en este ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha convocado hoy a los agentes del sector energético granadino para que participen en la Estrategia Energética 2014-2020. Los principales principios de este plan son contribuir a un uso eficiente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como garantizar la calidad del suministro energético de las infraestructuras hacia un buen modelo integrado en el paisaje. La cabecera de Andalucía en cuanto a producción de energías renovables. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que con la moratoria del Gobierno Central para la energía renovable y la pérdida de los incentivos, pues se han paralizado una parte importante. No obstante, tengo que reconocer que Granada tiene ahora mismo 100 empresas dedicadas a la producción de energías renovables y 3.518 empleos generados por esas mismas empresas. La caballa y la melva son las protagonistas de una iniciativa de fomento de consumo de pescado entre el alumnado de primaria de la provincia. En total se repartirán unas 42.000 latas de conservas artesanales de Andalucía para potenciar de este modo los hábitos de alimentación saludables. En la campaña participan más de 1.800 profesores de centros públicos. Este tipo de campañas estén en la percha del proyecto educativo de centro y el año que viene, pues esta distribución que ahora hacemos por una serie de circunstancias que ellos a lo mejor comentan en este momento y que afortunadamente se van a hacer esta actividad en Granada, Almería y Jaén, que son las tres provincias donde no se había hecho todavía esta actividad, si se ha hecho en las demás, pues el año que viene buscaremos las fechas idóneas. Ya son 23 las instituciones y organizaciones que forman parte del proyecto de promoción y salud en el lugar de trabajo. Una estrategia impulsada por la Junta de Andalucía para mantener y mejorar el estado de la salud de los empleados en sus puestos de trabajo. El último organismo en sumarse ha sido la ONCE y lo ha hecho esta mañana mediante la firma de un acuerdo de colaboración con el Gobierno autonómico. Para mantener y para mejorar el estado de salud de los trabajadores y las trabajadoras. La promoción de la salud en el entorno de trabajo es una estrategia de salud pública que ha demostrado sus beneficios, en primer lugar, para los propios trabajadores por cuanto previene las enfermedades. Que en nuestro caso muchos de los beneficiarios de este programa van a ser personas con discapacidad. Personas con discapacidad que especialmente tenemos que cuidar por temas de salud. El PSOE provincial de Granada denunciaba esta mañana en rueda de prensa la supuesta asignación de sobresueldos a tres cargos directivos de la Diputación. Estos puestos aseguraban desde el PSOE obedecen a cargos de confianza que tras la modificación de la RPT, la relación de puestos de trabajo, en 2012 pasaron de ser eventuales a cargos directivos. Referimos al pago de unos sobresueldos a tres de los cuatro cargos directivos profesionales que actualmente existen en la Diputación. Sobresueldos que por su cuantía nos parecen escandalosos. No ponemos en duda su profesionalidad, ni muchísimo menos. Nos cuesta que son verdaderos profesionales. Lo que sí ponemos en duda es la forma en la que han llegado a través de ser eventuales a ser directivos. Alumnos de la Universidad de Granada y de algunos centros de secundaria han secundado la huelga convocada por los diversos sindicatos estudiantiles. Varias son las reivindicaciones de los estudiantes que por un lado se oponen a la reforma de la ley educativa y en clave más local protestan por los precios que la Universidad de Granada impone para obtener el certificado de competencia lingüística de idioma extranjero B1. Estamos reivindicando que la acreditación lingüística, la acreditación por un B1 en un idioma moderno, sea gratuita, puesto que es un requisito indispensable para poder titular en las titulaciones de grado y de la misma manera también es un requisito indispensable para poder cursar másteres que tengan como fin habilitar a la persona para realizar una actividad laboral, como es el caso, por ejemplo, del máster de formación de profesorado de educación secundaria. Y hoy se han concentrado a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la zona norte los sindicatos del Cuerpo Policial, SUB, CEP y UFP para mostrar su apoyo a los compañeros de la UIP que resultaron heridos en la manifestación del 22M Madrid. Además, inciden en el derecho que tienen los ciudadanos para manifestarse y en la importante labor de la policía para que estos encuentros sucedan sin incidentes. Que la libertad de concentración es lo principal en este caso y que la policía, los compañeros de la UIP y la policía en general, están para garantizar esos derechos. Es decir, la policía no está para pegar a nadie, sino para garantizar los derechos de la gente que se quiere manifestar. Y el área de salud del Sindicato de Comisiones Obreras de Granada se ha concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para pedir que se cumpla con el compromiso que hicieron de mantener las plazas de ayuda a domicilio y las residencias. Aseguran que de esta forma se podrán mantener los puestos de trabajo asignados en este área. Lo que pretendemos decir aquí es que ya lo que tienen que hacer es empezar a... Tenemos una promesa de que se iban a aportar nuevos usuarios tanto en la ayuda a domicilio como en las residencias geriátricas y queremos que eso se haga ya, se empiece a hacer ya, porque eso supone que las empresas que dedicas a la ayuda a domicilio y las empresas que están en las residencias geriátricas pues empiecen a mantenerse empleo. Granada ha sido la provincia que más inversión ha recibido para obras públicas por parte del Gobierno Central suponiendo un 55% del presupuesto total. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha reducido en un 35% sus inversiones en la provincia entre 2012 y 2013. En general, Granada ha recibido de todas las administraciones alrededor de 167 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. La diferencia es por la bajada en adjudicaciones de la Junta de Andalucía, si bien el Gobierno Central ha aumentado las adjudicaciones en Granada durante 2013. La Junta ha bajado sus inversiones en torno a un 25% y el Gobierno Central lo ha incrementado, así como los ayuntamientos también, en torno a un 40%. Las inversiones de la Junta de Andalucía han sido sobre todo alrededor de 11 millones en obras en colegio. Imaginan leer un libro a la vez que se toman un verdadero café italiano. En Granada es posible, cada vez son más las librerías en las que cuelan sillones y mesas donde tomar un tentempié. Nosotros hemos visitado una de ellas. Acompañar un libro con un buen desayuno, disfrutar en familia de la lectura o estudiar con un buen café en un ambiente agradable es un concepto muy típico en otros países que cada vez tiene más adeptos en Granada. Bueno, combina el estudio con un buen café. Se puede encontrar el mejor café italiano. Original, el hecho que podemos encontrar libros. Libros de todos los géneros y para todos los públicos. Libros hay de todos los géneros, aunque sí que es verdad que nos estamos especializando en libros de motivación. Y aparte de eso tenemos libros que son ilustrados. Hay algunos editoriales que juntan lo que son los textos con unas ilustraciones muy bonitas. Literatura acompañada de un buen café italiano. Así que el café que hay es un muy buen café y sobre todo un cappuccino. Un amplio espacio donde beberse la vida sorbitos de café acompañados de un buen libro. Repasamos ahora otras noticias en formato más breve. El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha renunciado a cobrar la cuantía que le correspondería como el secretario del Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ya que considera que es más razonable tener un contrato con el partido de forma transitoria. Moreno ha explicado que ha renunciado a este cobro, que es del 80% del sueldo bruto que tuvo como secretario de Estado durante un máximo de dos años, por lo que supondría más de 80.000 euros, y ha dicho que está negociando el contrato que tendrá con el partido. El Ayuntamiento de Madrid ha calculado que la factura que tendrán que pagar los madrileños por los desperfectos ocasionados el 22M asciende a 166.000 euros. A esto habría que sumar el coste del dispositivo de seguridad y emergencias, más de 400.000 euros. Y también los casi 90.000 del despliegue de limpieza. Por estas consecuencias, la alcaldesa de la capital de España, Ana Botella, ha anunciado que se reunirá con la delegación del Gobierno de Madrid para solicitar que se regule el derecho a la manifestación. Según ha precisado, Botella propondrá que se blinden los entornos históricos, las zonas de gran afluencia turística y los ejes estratégicos de transporte de la ciudad. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya ha empezado a aplicar las primeras medidas para implantar el cambio de su denominación oficial, como ha podido comprobarse en las instalaciones de la T4. El cambio de nombre del aeropuerto de la capital costará entre medio millón y un millón de euros y se hará de forma paulatina. Los vinilos y el material de papelería serán los primeros elementos en cambiar el nombre. Además, han empezado a expandirse las primeras acreditaciones con el logotipo recién aprobado y están en prueba los nuevos mensajes de megafonía. Las últimas tierras de Al-Ándalus, paisaje y poblamiento del Reino Nazarí de Granada, del Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada, Antonio Malpica, se ha presentado hace unos minutos en el Palacio de la Madraza. Una obra que recoge la realidad geográfica del Reino de Granada a través de más de 800 páginas. En su presentación, autoridades y miembros de la comunidad universitaria han estado acompañando al Catedrático Granadino. Para mí no ha sido difícil, porque he podido retirarme de todo y concentrarme varios meses en esta extenuante tarea en donde la lucha contra uno mismo es fundamental. Renuncia a estar con los seres queridos, refugio en la intimidad, constancia diaria, sin sábado ni domingo ni festivo, es el tributo que se ha de pagar de manera inmediata. Preparativos, cultos y reparto de papeletas de sitio son parte de la actividad cofrade de estas jornadas de cuaresma. En las casas de hermandad y templos se trabaja ya para tenerlo todo dispuesto para la Semana Grande. Los cofrades se afanan estos días en la limpieza y montaje de sus pasos. Han comenzado ya tareas en las casas de hermandad por parte de albaceas y priostes, mientras que se sigue con el reparto de túnicas y papeletas de sitio para los hermanos. Por febrería, talla y bordado forman parte de estos trabajos que hay que conservar adecuadamente. La limpieza de los mismos precisa de cierta pericia y para ello los priostes se ven asistidos por sus auxiliares. En algunos talleres se trabaja de manera más acelerada para tener los encargos dispuestos, aunque en algunos casos, como en el manto de la Virgen de la Encarnación del Domingo de Ramos, no se sabe si podrá estar concluido para su salida procesional. Todo apunta a que no será posible y la Virgen se andará con un manto provisional que ya lució en la Magna Mariana. En este tiempo de cuaresma y preparativos, desde la Federación de Cofradías, se invita a que los granadinos participen en la fila de los cortejos. Que se impliquen cada cofrade con su cofradía, que no los veamos por fuera con su medalla, deben de estar dentro de los cortejos. Quinarios, Tridios y Diacrucis también atraen la atención de los cofrades en estas jornadas previas a la Semana Santa. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a Pensión Completa. Ahí vemos la foto del tiempo de hoy que nos la envía Rafael González desde la terraza de su casa en el barrio del Zaidín. Gracias a Rafael por compartir con nosotros esta imagen. A todos ustedes ya saben que pueden compartir con nosotros sus fotografías en el tiempo.tg7 arroba granada.org o también con una mención en Twitter en arroba el cielo de grana. Y ahora conocemos el pronóstico del tiempo para mañana jueves que será 27 de marzo. El Meteosat nos muestra el predominio de los cielos cubiertos en la costa cantábrica así como en las estribaciones de los sistemas montañosos de la mitad norte del país. En el resto cielos bastante despejados salvo algunas nubes altas. La presencia de una borrasca en el Mediterráneo junto con el anticiclón atlántico genera viento fuerte del norte en toda la península. En Granada para este jueves tendremos más sol que nubes siendo estas más abundantes de cara a la noche. Las temperaturas se mantienen sin demasiados cambios. En cuanto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada soplará viento muy fuerte del noroeste. Esto provocará riesgo de congelación. En el resto de España, en el litoral cantábrico y norte de Baleares el cielo se verá nuboso con posibles lloviznas al principio del día. Más abierto en el resto aunque aumentando la nubosidad por el oeste peninsular. Habrá heladas en la montaña y meseta norte. Las primeras precipitaciones llegarán de madrugada en puntos de Extremadura y del extremo oeste de Andalucía y Castilla-León. Señores, llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Se quedan ahora con el mirador de la cultura 3.0. Después a las 11 llegará Granada-Cofrade con Jorge Martínez. El deporte a partir de las 12 y media. Las noticias regresan a las 7 de la mañana. Les esperamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!